Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana, aquí seguimos en la cosa como es Hoy me he sentado aquí, hemos hecho un cambio, el invitado de este día, el invitado de esta mañana Necesita, digamos, que un asiento distinto a este que yo estoy teniendo Entonces bueno, lo que hicimos fue un cambio para recibir a Antonio Isaconde, que es Ministro de Energía y Minas Muy buenos días Buenos días Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, estoy bien Está bien Doctor, usted ha sido un colaborador de este gobierno y particularmente del Presidente de la República El Presidente dio un discurso bastante largo, por cierto, que mucha gente dice que ya nadie se chupa eso de dos horas y media oyendo a alguien Pero bueno, dos horas y media Y uno nota como que la gente no se emociona, la gente ve con escepticismo los datos que se dan y la realidad que vive O sea, y usted que ha sido un trabajador por, digamos, en organizaciones, en su juventud Que tenía sueño de que esta República Dominicana se transformara Me pregunto cómo se siente ahora viendo que las cosas no parecen avanzar Que sigue siendo una sociedad profundamente de inequidades, de injusticia, de un crecimiento económico Que no repercute en los más pobres Yo soy de aquellos que nunca renuncian a luchar por construir sus utopías Y lo hago desde los espacios en que la vida me ha colocado Yo creo que en este gobierno, si lo valoramos objetivamente Hay muchas cosas que se han hecho Que han ayudado a transformar la República Dominicana No todas las cosas que yo hubiera querido Pero cosas, óyeme, que no se pueden ocultar Cuando tú ves, por ejemplo, en la educación Y tú dices Óyeme, aquí en este gobierno se han hecho más escuelas Que todas las escuelas que se hicieron desde el descubrimiento Aquí la situación hospitalaria es problemática Tiene muchísimos problemas y tenemos que corregir muchísimas cosas Pero la inversión en hospitales que se han hecho en los últimos años es increíble El plan de alfabetización O sea, tú ves una serie de cosas y lo comparas Y tú ves lo que se ha hecho Se ha combatido la pobreza Sobre todo la pobreza rural Que es la antesala de la pobreza urbana Ahora, con el tema de la desigualdad hemos avanzado Pero no todo lo que se debiera Pero avanzar hacia una sociedad más igualitaria Presupone profundas reformas estructurales Y reformas en el modelo productivo Entonces, en esas reformas estructurales Se ha sido tímido Debo confesarlo ¿Por qué? Porque todavía existe en el país esa visión De que tenemos Mira Que consensuarlo todo Que los funcionarios Sobre todo piensan que son a veces Una monedita de oro Que tienen que estar bien con todo el mundo Y no saben que hay veces Hay que tomar partido Partido hasta mancharse Y salir del área de confort A luchar por cambios estructurales Cualquier cambio estructural Pisa el callo de alguien Y tenemos que estar dispuestos a pisarse Entonces, se han hecho muchas reformas Que han mejorado El tema de la pobreza Y el tema de la equidad Se han hecho mucho en educación Esa es una serie de cosas Que me pasaría todo el programa Y algo más Imagínate que el presidente Se pasó dos horas y pico Y no dijo quizás la mitad Pero el problema Que la gente le cree Bueno, yo Óyeme Yo te voy a decir una cosa Una de las grandes cosas Uno de los grandes problemas Que tenemos nosotros Lo de la clase media Sobre todo intelectual Es que creemos Que lo que está en nuestra cabeza Es la realidad Y la realidad está en los pueblos Yo voy mucho, por ejemplo A Samaná Y hablo con la gente Óyeme ¿Qué ha significado para Samaná El hospital de Samaná? ¿Qué ha significado para la gente de Samaná? Para la gente del pueblo La tanda extendida Yo te voy a decir una cosa Un cuento cuando comenzó La tanda extendida Yo voy a un supermercado Porque yo soy amo de casa Soy viudo Y hago mi compra De vez en cuando Que no se necesita ser viudo Para hacer la compra Yo lo hacía también A los hombres que están casados Lo hacía también casados Y cocinaba Muy bien Eso está excelente Y cocinaba Para que quede la idea Bueno Y voy a un supermercado Y viene Unos huachimán Y se me acerca Y uno Me dice Yo soy PRDista En esa época era el PRD Digo Yo creía que me iba a entrar Digo entrar Y le voy a decir una cosa Yo tengo dos hijos En la tanda extendida Eso significa para mí Más de 16 mil pesos De ahorro Y eso es más de lo que yo gano Entonces Esa gente del pueblo Esa gente de los campos Que han visto transformar Su vida A esa gente No lo mida Con el esquema Que uno mide Que hay cosas Que no son Que no tienen quizás La importancia para ellos Aunque son trascendentales Para echar para el país Hacia adelante Que realmente Lo que la población Siente Que se están haciendo La población pobre La pueblo Siente que se está Trabajando para ello Ahora Eso no significa Que todo sea perfecto Que estamos en un mundo Perfecto Tenemos muchas cosas Todavía Que no funcionan bien Que tenemos que echar Para adelante Y eso lo tenemos que hacer Con el esfuerzo de todos Si usted que está mencionando Doctor Bueno No en su área Usted está en energía y minas Y antes tuvo otras funciones En el gobierno Pero usted ha mencionado Dos temas Que es salud Y educación Y mencionando específicamente El área Las tandas extendidas Hoy mismo leía yo Un artículo Que está una opinión De la asociación dominicana De profesores De que las tandas extendidas Están desprovistas de contenido Uno se sorprende Porque Dice Es más bien Un espacio De servicio social Que lo es Porque si yo tengo un hijo Tengo tres hijos Tengo cuatro hijos Pero si no tiene un contenido Educativo adecuado Para esos muchachos Quiere decir Que nos estamos perdiendo Como sociedad Mirándolo un poquito más allá De una posibilidad real De que la educación De este país mejore Mira Si tú ves lo que se hace En la estanda extendida Hay mejorías Quizá no toda La que tú debieras ver En cuanto al contenido Pero Una parte esencial De la educación Es La nutrición Tú no puedes Tener buenos estudiantes Con estudiantes malnutridos La decepción escolar Que es uno de los problemas Básicos que tenemos Se debe fundamentalmente A la incapacidad De la familia De mantener a los niños En la escuela O sea Yo lo que quiero Es que la cosa La juzguemos De la manera más objetiva Y fría Sobre la base De las realidades Que están incidiendo En que esas Esas cosas Esas transformaciones Que se han realizado Tienen impacto Tienen impacto Ahora Vuelvo y te repito No nos podemos Echar a dormir Ya todo está bien Todo está perfecto Vamos a seguir transformando Mejoría continua Vamos Para mí Para mí El discurso primario De Danilo Continuar lo que está bien Mejorar lo que está mal Hacer lo que nunca se ha dicho Eso es el día a día Que tiene que tener la gente Sobre todo A nivel de la continuidad Del Estado Que no dejaba de ser Un discurso Digamos Equilibrista Porque entonces No podía decir Que había algo malo En el gobierno Del compañero Que era el otro Entonces Continuar lo que está bien Era bastante largo Pero bueno Eso es del área política Pero yo te estoy hablando De algo más profundo Que la política electoral Yo te estoy hablando De una visión De continuidad Del Estado De lo que tenemos que hacer Los funcionarios Cada día Porque uno de los grandes Problemas que tenemos Es que incluso ahora Y en otros momentos Desde el momento Que se cambia Un funcionario Cambiaban las políticas Entonces aquí También estamos dando Un salto En ese sentido Y incluso Aún la oposición Tiene que entender Que las cosas Positivas Tienen que asumirlas Profundizarlas Y echarlas A caminar No hay otro camino Para el país Precisamente Hoy Cuando pensé Invitarle a este programa Lo hice porque Usted grabó un video Muy decepcionado Por lo que pasó Con el pacto eléctrico Usted cuestiona Al PRM Básicamente PRM Supongo yo No sé Pero usted dice Que La poca visión Política Que es muy estrecha La visión política Ha impedido Que tengamos Un pacto eléctrico Usted ha sido Parte fundamental De ese proceso De diálogo Para llegar A ese pacto eléctrico De todos los pactos Que se han hecho En todos Sí porque usted Pertenece a la comisión Yo he sido Delegado En el diálogo En el diálogo político Yo he estado Desde el 85 Y en la dirección Hace 14 años Incluso Yo soy ahora Ministro de Energía y Minas Pero yo no estaba En el pacto En mi condición De Ministro de Energía y Minas Antes de ser Ministro de Energía y Minas Yo era coordinador Yo recuerdo Que lo entrevisté Mucho antes Entonces ¿Por qué cree usted? ¿Qué fue lo que pasó Con el PRM? Vuelvo a Ajá Mi discurso es básicamente A que los políticos Pero eso Durante el pacto Incluso a mis compañeros En el sector público Le hablaban Los mismos términos Ven Un proceso Que es al 2030 Lo ven Con una visión Inmediatista Colocándose ello En su propia realidad De ese momento Y yo le decía Miren Cuando Estemos aquí Discutiendo Crean O Imagínense que están En un Transbordador Al futuro No piensen en hoy Piensen en el futuro Y que es lo que yo Le estoy diciendo Al PRM Y a todos los políticos Lo que ven Es de inmediato Este gobierno Termina en un año Pero este es un proceso Al 2030 Y ahí se pasaron Gente Trabajando Tres años Buscando La mejor salida La mejor fórmula La que eran Viables Al acuerdo de todos Y En un proyecto Que se El 85% Se consensuó Doctor Sobre eso Sobre eso Quisiera Precisar Porque Usted dice El 85% Se consensuó Yo no he entendido Por qué se convocó La firma Si llegaron Si sabía Que el PRM No iba a estar Yo le voy a poner Lo que nos dijo aquí Orlando Borremera Yo le invitaba Él fue parte De una comisión Él dice que ellos Se habían retirado Hacia tiempo Del pacto Eléctrico De la mesa De diálogo Y pareció Que de repente Se convocábamos A firmar Lo ponemos a él Y entonces usted Así Conociendo un poco La posición de ellos Me puede decir Exactamente lo que pasó Tuve la ocasión De ser El interlocutor Del PRM Ahora El día 12 de febrero Asistí a un encuentro En la casa De Monseñor Agrippino Núñez Junto a Carolina Mejía Secretaria General Del partido Y allí Se nos planteó La necesidad De que el PRM Asistiese A la firma Del pacto eléctrico El 20 de febrero O sea Ocho días después Ajá Entonces Yo le expliqué A Monseñor Núñez Le dije Primero que El PRM Se había retirado Del pacto eléctrico Por escrito Por escrito Hace Dos años atrás En el año 2016 Y que En 2017 2018 Nosotros El pacto eléctrico No era una prioridad Para nosotros Como tampoco lo es ahora Y por lo tanto Yo entendía Que El 20 de febrero Era muy precipitado Plantear Una firma De un documento Que nosotros Teníamos que Llamar a esa comisión Volver otra vez A retomar Estos temas Y luego entonces Fijar Una posición partidaria Es decir Esa comisión Desde hace dos años Que el PRM Se ha retirado No hubo jamás Un contacto No, no hubo jamás Un contacto Le llamaron Para que ya Vamos a firmar Pero ustedes Ya se han retirado Exactamente Entonces nosotros Entendimos Que No podíamos Estar presentes El 20 de febrero Y Volvimos a plantear Los mismos puntos Que planteamos Hace dos años atrás En el febrero La cosa como es Doctor Y ellos Están planteando 10 puntos Específicamente Entonces usted Me dice Se llevó Un consenso De un 70% ¿Qué pasó Con eso? No, del 85% Y lo otro No era Con lo del PRM Que se había retirado Bueno, bueno Yo no me voy a poner A leerte esto Porque primero Que estoy afónico Y el programa Es corto Pero ahí están Pero ahí están Todos los puntos Que planteó El PRM Ahí están Y lo que dice El pacto Es una matriz Esto es lo que dice El PRM Y esto es Cómo trata El pacto Eso Y yo te voy a explicar Cómo es que se hace Eso En el pacto Cómo se lleva Un consenso En el pacto Brevemente Lo voy a hacer Después te voy a dejar Esto para que tú Lo leas con detenimiento Se llama el pacto Se llaman los actores Del pacto Por un decreto Porque hay una ley De estrategia nacional Que indica Que eso se debe hacer Entonces Una vez Llamado al pacto Se invita A todo el que Quiera opinar Ahí en la página web El gobierno Hace una primera propuesta A opinar Se recibieron 2.400 Sugerencias Esas 2.400 Sugerencias Y las que llevaron Las instituciones Que llevaron Al igual que el gobierno Propuesta De pacto Completo Todo eso Está en la página web Y se Se organizaron Por mesas de trabajo 6 Mesas de trabajo Con las temáticas Contenidas En todas las propuestas Divididas Entonces En la mesa de trabajo Cada actor O cada institución Actora Podía nombrar Un representante A las asambleanas Va el representante Su suplente Pero la mesa de trabajo A cada una de ellas Y eso discutieron No recuerdo Cuántos meses Y el acuerdo De las mesas de trabajo Los consensos Y los disensos Van a las preprimarias Pero en las preprimarias No solamente Se comienzan a discutir Si no se hacen Comisiones Actos Una que le llamaban El grupo de los 20 Otra El del grupo de los 6 Para A donde estaba representado El rock izquierda Y el rock izquierda Todo el mundo Esas comisiones Eran representativas Y ahí salieron Las propuestas De redacción Que iban a la primaria De cada tema Porque Como es consenso Tú tienes que buscar Una redacción Que satisfaga Todo No como tú La propusiste Entonces Ahí comienza La discusión De las preprimarias Entonces ahí fue Que hubo En las preprimarias Una propuesta Ah perdón Llega un momento Que ya tú no puedes Recibir más propuestas Ya Más propuestas Tú puedes traer La mejor propuesta Del mundo Y no puedes abrirla Porque es la metodología Del pacto Es la clave Para que los pactos Fluyan Eficientemente Si no No pasaríamos la vida Discutiendo Entonces Una vez aprobados En las plenarias Los disensos Y los consensos Que de lo que te estoy hablando Eso Entonces va A la redacción final Eso lo hace Todo el mundo Todos los actores Ahí se pasaron A veces Minutos Discutiendo una coma Eso salió De la asamblea Incluso De los disidentes Porque hubo Disidentes Que se fueron A última hora Habiendo aprobado Todo antes Dijeron Si no me aprueban Esto No apruebo Lo demás Ok Pero lo que salió Del pacto Se publicó Y después Cuando se llamó Por primera vez Al pacto Se publicó Entonces Como el PRM No fue por el motivo Que ellos Por ese mismo Por el que ellos Quisieran El presidente Dijo Nosotros Y dio instrucción Vamos a cumplir Nuestro compromiso Del pacto Pero yo no puedo Asumir Por otros gobiernos Que me van a suceder Compromisos Si las otras fuerzas Políticas Que tienen vocación De poder No firman Yo sigo cumpliendo Con los compromisos Pero realmente No procede La firma del pacto Porque si las fuerzas Políticas Principales No quieren No quieren el pacto Nosotros no vamos Esa fue la razón La razón Entonces En la segunda Llamado Nosotros recibimos Señales Incluso Incluso Tuviste La declaración De Hipólito Recibimos señales Que el PRM Iba a firmar Digo El monseñor Y el comité Coordinador Y entonces En esa medida El comité Coordinador Invitó A la firma Del pacto Después de hablar Que no fue el presidente Fue un malentendido Entonces Porque está claro Lo que dice Orlando Borges Mira Él fue el comisionado Y ellos le dijeron Claro monseñor Yo se lo preguntaba Pero eso fue En la primera Bueno Ah en la primera No en esta En la segunda El día 12 Comienza diciendo Vamos a repetir Orlando Mire como comienza diciendo Eso fue el 12 El día 12 de febrero O sea así Pocos días antes Vamos a repetirlo Para que usted vea Que fue Orlando Es el número 4 El número 4 Orlando dice A mi me convocaron Y yo le dejo Claro Yo se lo pregunto Entonces a mi me extraño mucho Lo escuchamos Y nos vamos a la pausa Con Orlando Remera Para que usted Cacte que fue Para esta segunda reunión Eso no importa Porque es lo mismo Dijeron Que no iban a ir En la otra Y en esta Y por eso fue Que yo reaccioné En el sentido Señores No sean mejor Si ustedes tienen Vocación de ir al poder Lo que ustedes deben aspirar Es que le dejen una casa Aunque no sea Perfectamente límpica Organizada Más organizada De lo que tienen ahora Vamos a hablar De los puntos Que ellos están De los puntos Que ellos cuestionan De las razones Que ellos esgrimen Y en sentido básico De este pacto Que al parecer Va a ser un fracaso Porque el gobierno No, yo tengo aquí Referencias desde el año 2014 Cuando comienzan Las primeras reuniones Las primeras declaraciones En los diálogos Una y otra vez Que ahora si que vamos 2015 2016 2017 2018 Y la verdad es que No hay pacto a la vista Vamos a ir a la pausa Doctor Y vamos a regresar Con usted de una vez Regresamos de una vez Hablando con el ministro De Energía y Minas Que viene como Participante Del pacto eléctrico En representación Del gobierno Gracias